Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una Dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión, el día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto, go, 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 ¿Por qué tú quieres tanta novia? Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito Y llevarse crédito, ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, no quiero ser así No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte no me hace perder AM Cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AMA Cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekenes